¿Cómo les va? Bienvenidos a este picadito, el número 35. Vamos a Argentina todavía, qué bien, el gol de Marcos Rojo, el de Messi que nos debía un par de golcitos, hemos pasado de grupo, estamos todos contentos y la gente del gobierno aprovecha. Aprovecha esto porque es un narcótico el fútbol, vos te olvidás, te olvidás de todo lo que está pasando en el país y lo bien que haces porque querés distraerte, no tanto drama, a vos todavía no te tocó. Pero bueno, hay otros hermanos a los que sí, al otro le pasó. Aprovecharon estos desgraciados y echaron a 500 personas de Telam, la agencia de noticias que fundó Perón. Echaron a 500 trabajadores de la televisión pública, a 1.400 del RENAPER. Represión con los trabajadores de Telam en el Centro Cultural Kirchner. Represión en Chubut, que es una provincia que está en terapia intensiva con un gobernador que se entregó como la traidora gobernadora de Tierra del Fuego a Macri. Se le entregan a Macri y este hombre con todo su séquito aprovechan. Aprovechan para rajar gente, van a aprovechar para hacer la reforma laboral. Total, como no te toca a vos, vos no te preocupás. Pero, qué sé yo, debería asumirse este mundial también como si tuvieras un pibe en terapia intensiva, ¿te darías bola? ¿Te importaría marco rojo? Si se te incendia la casa, ¿te importaría pasar de grupo? Un poco es lo mismo. Pero claro, como no te pasa, no padecés lo que toda esta gente que se queda sin laburo, chicos que se quedan sin remedios, el chico que se murió porque le cortaron la luz, no podían pagar y era electrodependiente. Todo esto sucede. Los rajes de gente sucedieron justo en el momento en que Marcos Rojo hacía el gol. Aprovechan la euforia, aprovechan el narcótico del fútbol para hacer lo peor. Pero vinieron a eso. Antes tuvieron un plan conservador, un plan oligarca, y ahora con el Fondo Monetario viene el verdadero neoliberalismo, que es más duro todavía. La culpa la tiene el otro. Así que mientras festejamos el mundial, la clasificación, esperamos a Francia, Macri aprovecha para cagar a la gente. ¿Querés ver cómo recibe una persona el telegrama de despido? Pasá por la experiencia, dale. Sí, hola. ¿Telegrama? Parate aquí. Ahí va. Bueno, gracias Macri. Gracias Lombardi. Peña. Te levantás una mañana así y esperás que te llegue el telegrama de despido, ¿no? Una carta de documentos, destrozando todo, mientras ellos se afanan todo, tienen subita en el exterior, 59 cuevas offshore, destrozan aerolíneas, destrozan YPF. Bueno, ahora destrozan Telam, también. ¿Cómo está? No te grabo la cara. ¿Sabés que esto es un telegrama de despido, no? Una carta de documentos, de Telam, sí. Sí, de Telam, una carta de documentos, que es un telegrama de despido, no te voy a grabar la cara. Estamos muy tristes, este gobierno de mierda nos está haciendo realmente mucho daño. Pero tu compromiso también tiene que estar con el resto de los compañeros. Sí, sí, obviamente nosotros estamos apoyando también a todos, por eso hicimos paro, por eso estamos... Ustedes tienen que negarse a llevar ese tipo de cosas. Y lo que pasa... Tiene que venir un jefe tuyo. ¿Qué le da en la cara alguna vez? ¿Aca también? Sí, apellido y firma, sí. ¿Están tan cobarde? Bueno, la verdad que están destruyendo todo, al pedo, un país rico. No somos Haití, acá hay para todos, pero cada vez es para menos una enorme tristeza. Vamos a abrirlo acá mismo, tenlo por favor, fíjate acá lo que dice. Dice, en virtud de la reestructuración general que se lleva a cabo en esta sociedad, se notifica que queda despedido a partir de la fecha. No lo puedo creer. Un diario, un canal de televisión, una radio, no puede tener 7.000 periodistas en todo el mundo para que cubran todas las noticias, estén en Irak, estén en Francia, estén acá en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Educación. Para eso existen agencias, agencias noticiosas, que sí tienen todo ese personal y entonces le venden la noticia, le venden el servicio a los diarios, a las radios, a los canales de televisión. Y hay muchas y son históricas, tienen más de 100 años, pero bueno, también tienen sus intereses creados. A veces las agencias responden a los intereses de los países. Entonces Perón crea en la década del 50 la agencia Telam, que sea una agencia nacional para que los medios también se nutran de información comparativa con aquella que venían de Estados Unidos, que venían de Francia, que venían de Inglaterra, de las grandes agencias noticiosas que tenían también acá sus corresponsales. Entonces vos tenías de acá la información que decía un periodista norteamericano, un periodista inglés, un periodista francés. Entonces Perón crea Telam. Esto te lo cuento para que sepas de qué se trata. No le interesa a Macri una agencia de noticias con periodistas independientes y argentinos que te cuenten las cosas como son. Si bien son oficiales, es una agencia oficial y quieren conservar el laburo, los muchachos, como los muchachos de la televisión pública, a puro huevo, trataban de decir la verdad y a Macri no le conviene la verdad. Así que por eso rajan tanta gente de Telam. No les conviene decir la verdad y lo dijeron el otro día en Intratables. No, Erdogan, en Turquía esto me tiene alucinada. ¿Sabés qué pasa? Si mañana perdemos, si mañana la Argentina pierde... Yo voy a ser la culpable. No, 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 Natalia, no déjame, ella se va a dormir la siesta, no importa. Yo no duermo la siesta por el laburo que mañana perdemos. Carusa, carusa. El miércoles tenemos que empezar a hablar de dónde se aplica el ajuste, de cuánto va a ser la inflación, de cómo no vamos a llegar a las paritarias. Pero eso es obvio, eso es inyectarte un taradol. No, igual una cosa. Bueno, no, es mirar un poquito para ti. Si comparás, Santiago, para un minuto, para que Natalia... El fútbol es inyectarte un taradol, dijiste. ¿Qué es un taradol? ¿Te fijaste lo que decían Liliana Franco, Mónica Gutiérrez? Acá te dejo un link. Alguna vez hablé de la cantidad enorme de guita que se llaman Mónica Gutiérrez de este gobierno como para no defenderlo. Y es sincera, es que si no gana Argentina vamos a tener que hablar de la inflación, de los despidos, que es el tema que es urticante. Al gobierno le conviene que Argentina siga ganando y que nosotros todos los pelotudos estemos allí pendientes, celebremos y nos vayamos olvidando que están rajando gente, que la gente se muere, no solamente de hambre, sino de frío y de enfermedades que ahora ya no se pueden curar, especialmente los electrodependientes. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la verdad. Hay varios tipos de verdades. Está la verdad jurídica, lo que dice un juez, que difiere de lo que diría otro juez. Según en dónde caiga la causa, es la verdad. Bueno, pero son verdades jurídicas y si te toca una sentencia que te paguen un millón de dólares o caer en cana, bueno, se le hace caso a lo que dice el juez, si bien se puede apelar una o dos veces e ir a la Corte Suprema. Después está la verdad religiosa. La verdad religiosa se basa en libros sagrados que cuentan una historia. Si es inventada, si es un sueño, si es una pesadilla, si es verídico, eso no importa, eso tiene que ver con la fe, en lo que vos crees. Porque si viniera un científico que te dijera, mira, estos son los huesos de Cristo, realmente se encontró el cadáver, el tipo no resucitó y además tenemos testimonios de que José vivió 15 años con María y mantenía relaciones sexuales. Si vos sos un católico, creyente y feligresis, te hace bien creer en la virginidad de María y en la resurrección de Cristo, por más que yo te lo demuestre científicamente, no te interesa, vos querés escuchar la verdad escrita, la verdad de ese testimonio posiblemente falso, pero que a vos te hace bien. Entonces es una cuestión de credibilidad, eso no le jode a nadie, que vos creas en eso o no, no le jode a nadie. Y después está la verdad mediática, lo que se dice en los medios, no inocentemente, muchas veces con intereses creados, no por mala información, sino porque hay que decir esto como lo que es el hijo de Maradona que se murió en la cancha. Bueno, se tiró esa información, ¿por qué se tiró esa información? Eso es una pelotudez. Pero ¿por qué decir que Aníbal Fernández estaba traficando droga y mató a tres tipos? Ya se supo después que fue una operación hecha por la nata y que estaba hecha en la casa de Carrió. Pero vos querés creer eso y hablás eso de Aníbal Fernández. Quiere decir que esa verdad quedó fijada en vos como queda la verdad de la resurrección de Cristo. Vos lo creés, entonces vos tenés la necesidad de ver esos programas y aunque te demuestren que es mentira, vos no lo vas a creer. Ojo, no es la religión. Eso sí le jode a mucha gente y favorece a estos crápulas que ahora están en el gobierno. Han instaurado eso y lo ha hecho esa gente que sabe mucho cómo funciona el cerebro humano y los pelotudos que podemos ser cuando hay un periodista que dice algo, cuando hay una persona que almuerza y dice algo, cuando hay una persona importante, un actor y dice algo. Es muy importante porque la gente le tiene fe. Pasó a ser un sacerdocio. El comunicador, como yo o como otros tantos, pasamos a ser personas a ser creídas. Trato yo de que eso no pase. Por lo menos doy elementos como para pensar. Tener un pensamiento crítico. No creer a ciegas lo que dice un periodista, lo que dice un comunicador. ¿Quiénes somos nosotros como para decir las cosas como una verdad? Así que bueno, separemos muy bien la verdad religiosa, la verdad jurídica y la verdad mediática. Y ahora ya casi me despido, pero te voy a dejar con una sarta de cosas para que veas, escuches, sientas lo que sucedía cuando Argentina se clasificaba. Con ustedes, Enrique Santos y Cépolo. Bueno, mira, me lo digo de una vez. Yo, yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón. Ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste. Con tu intolerancia. Con tu crueldad. Con la misma crueldad aquella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordijito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Gracias. 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 Ahora es el momento en que nos vienen a cagar a palazos. Estos sí entienden. Este es el diálogo. Este es el diálogo que quiere el gobierno. Este es el diálogo que buscan estos hijos de puta. Así despiden a la gente. Así dejan familias en la calle. Así, mirá. Mirá qué cantidad de amigos que tenemos acá que nos vienen a visitar. A solidarizarse con la gente que está sin laburo. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Qué lindo. Mirá, mirá. Todos los chiches que les compraron para que nos caguen bien a palos. Y ya les va a tocar a todos, negros. Ya les va a tocar a todos. Mirá. Porque no se van a bancar nada estos hijos de puta. Quieren silencio. Esto no lo van a ver tampoco. En ningún medio de comunicación. No lo van a ver. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Ahí vienen a mimarnos un poquito. Ahí viene el gobierno del diálogo, el gobierno de Macri, la dictadura de este hijo de puta. Ahí viene a solidarizarse esta gente de mierda con los trabajadores despedidos. Hoy es un día especial para todos los mendocinos, pero no porque juegue la selección. Es porque a partir de las 18 horas, el gobernador Alfredo Cornejo llamó a una sesión especial. Es que quiere dar un golpe bajo a la institucionalidad de la provincia de Mendoza. Quiere ampliar los miembros de la Suprema Corte para obtener una justicia a su medida. Para poder tener más impunidad, para tapar la corrupción, para lograr la suma del poder público. Vos no vas a tener que hacerte amigo del juez, como decía Martín Fierro. Vas a tener que hacerte amigo del gobernador. Porque quién sabe, ¿no? Pensalo. Y si podés, compartilo. Con Jerónimo Chaparro, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce. Jerónimo, acabó de finalizar una asamblea importante, histórica, en el Hospital El Cruce. ¿Cuál es el motivo por el cual se realizó esta asamblea? ¿Y cuál fue el fin y el objetivo final de la misma? Bueno, primero sí, la verdad que remarcar lo histórico de la asamblea superó ampliamente nuestras expectativas, por suerte. Más de 500 compañeros en una institución que tiene 1.500 trabajadores, o sea que más de un tercio de los trabajadores presentes. El motivo es penosamente moneda común en los tiempos que vivimos. El jueves de la semana pasada las autoridades del hospital confirman algo que ya venía circulando pero que no estaba confirmado, que es el 40% del recorte presupuestario para el hospital. A eso se suma que nos quieren imponer el 15% de aumento salarial. Y que de mínima hay un estado de incertidumbre, como si esta incertidumbre fuera banal en esta situación, sobre qué va a suceder con el trabajo de 200 compañeros. Frente a eso y un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, no solo de los trabajadores, sino de cómo se presta servicio a los pacientes, esto ha generado en el transcurso del último tiempo un malestar muy importante en todos los trabajadores del hospital, que hoy nos aglutinamos en una asamblea histórica que determinó centralmente salir con una campaña pública y mediática que es Salvemos el Hospital El Cruce, que va a tener una serie de hitos, que va a tener recorridas por municipios, recorridas por ministerios, recorridas por cámaras legislativas, que va a tener un abrazo al hospital, que va a tener un montón de cosas que tienen por objetivo poner en la escena pública la situación del hospital, que aún a pesar de los intentos de destruirlo de los últimos meses, sigue siendo uno de los principales hospitales de alta complejidad del país y sigue siendo uno de los principales hospitales de alta complejidad de Sudamérica y que es un orgullo para todos los argentinos. Muchas gracias. ...que es un puente de trabajo, es un panorama casi desolador. ¿Qué pasa? Se está poniendo fea la cosa, ¿eh? Sí. Voy a cancelar el viaje de la noche. Te tengo un aviso. ¿De abajo? Decime. ¿Cuántos meses te debo? Eh, dos meses y medio. Pegar por lo que te debo y quedamos hechos. Cinco años trabajé. Cinco años trabajé. En negro. Nunca me pusieron un peso de más, nunca me pagaron ninguna cosa social, así que yo le voy a hacer un agujero así. Estas... ¿Qué? Son tus llegadas tarde. En los últimos viajes tardaste entre una y dos horas de retraso. Pero si la estudiante llena de piquetes, ¿qué quieren que haga? No, no, no. ¿Me querías hacer juicio? Hacemelo. Te despido con causa. Si firmás la renuncia, te llevas lo que te debo. Decidilo vos. No hay manera de darse. ¿Quién es cabalos? Mi papá, no mete la mano en el bolsillo. Esta del Banco Provincia, donde también del otro lado, están los caseros de las colas, para poder sacar los 250 pesos. La vuelta del piado. Sobreviviente. Poco comer. No te metes la mano en el bolsillo. No te metes la mano en el bolsillo. No te metes la mano en el bolsillo. ¡Boludo! ¡Boludo! Estamos hablando que han entrado a reprimir adentro de servicios públicos. Estamos adentro de servicios públicos y están reprimiendo adentro de nuestro lugar de trabajo. Estamos hablando que han entrado a reprimir adentro de servicios públicos y están reprimiendo adentro de servicios públicos. ¡Boludo! 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 Es una vergüenza, se están haciendo. Hola a todos, mi nombre es Carolina Lomlomcian, soy neuróloga y becaria de neurociencias del Instituto ENIS del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Como muchos conocerán, este hospital es un hospital modelo de alta complejidad que funciona en red con todos los hospitales del país, pero principalmente con la zona sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Es un hospital modelo que realiza técnicas de alta complejidad únicas en el país, como dentro de ellas está la cirugía de trasplante o la cirugía funcional de epilepsia. Este hospital, lamentablemente, está en riesgo en este momento, porque se ha decidido reducir un 40% su presupuesto, y esto no puede significar otra cosa más que reducción de personal y reducción de los servicios que ofrece este hospital. Además, hay un centro de atención anexo al hospital, que es el Centro AMI, de Atención Médica Integral, que asiste a pacientes de PAMI, de la zona, y que también está en riesgo de cerrarse en los próximos días. Por eso, todos los trabajadores del hospital, aquellos que son parte de la planta, aquellos que son contratados, y aquellos como yo, que soy becaria de investigación y que trabajo en el hospital, queremos pedirle a toda la población que, por favor, hagan un llamado de alerta a esta situación. Y los invitamos a participar del abrazo al hospital, que se realizará el próximo jueves 28 de junio a las 11 de la mañana. Los esperamos. Bajo el lema, salvemos al hospital El Cruce, yo banco la salud pública. Estoy indignado, doctor. Dije al comenzar mi sesión terapéutica. Recibí un mail según el cual un filósofo español define a los argentinos así. No intentes conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Beben en una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música del otro. Toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen bromas. Ellos mismos seguían. No se conocen. Creen en la interpretación de los sueños en Freud y el horóscopo chino. Visitan al médico y también al curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el flaco y se mofan de los ritos religiosos. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. No se puede discutir con los argentinos, porque saben y opinan de cualquier cosa. Y en una mesa de café arreglan todo. Ellos son el pueblo elegido, porque ellos mismos, individualmente, se caracterizan por su simpatía y su inteligencia. En grupo son insoportables, porque su griterío y apasionamiento es igual a su esencia. Cada uno es un genio, y los genios no se llevan bien entre ellos. Por eso es fácil reunir argentinos. Unirlos imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de otro argentino. No le hables de lógica, porque eso implica razonamiento y mesura. Son hiperbólicos y desmesurados. Van de un extremo a otro, con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten, no dicen, no estoy de acuerdo, sino, usted está equivocado. Además, el filósofo sostiene que los argentinos aman tanto la contradicción, que llaman Bárbara a una mujer linda, bestia a un erudito, y genio a un simple futbolista. Cuando alguien les pide un favor, no dicen simplemente sí, sino, como no. Son el único pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra no. Cuando alguien les agradecen, dicen, no, de nada, con una sonrisa. Los argentinos tienen dos problemas para cada solución. Cualquier argentino dirá que sabe cómo se debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre en África o enseñar economía en Estados Unidos. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen ellos mismos como liberados. Son prejuiciosos, pero creen ser amplios y generosos y tolerantes. Son racistas al punto de hablar de negros de mierdas. Y como si esto fuera poco, continué, ese filósofo español remata, los argentinos son italianos, que hablan en español. Pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses. Dan discursos franceses y votan como senegaleses. Piensan como zurdos y viven como burgueses. Alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana. Admiran el orden suizo y practican el desorden iraquí. Entiendo su indignación, interpretó mi terapeuta. Es muy feo que un extranjero hable tan mal de nosotros. No, doctor, respondí. Yo lo viví como un elogio. Me indigna que no nos hayamos dado cuenta nosotros de que somos los más grandes del mundo. Mi terapeuta no respondió. Solo me agregó dos sesiones más por semana. Jorge Gisbur. Y la verde es un espacio natural ubicado en el Palomar, Partido de Morón, que comprende 200 hectáreas de ambiente nativo, conformado por bosques de ribera y pastizal pampeano húmedo. En estos ambientes conviven aves, mamíferos, reptiles e insectos. Y su bosque de talar de barranca es único en la zona. Además provee de servicios ambientales como la amortiguación de inundaciones, regulación de las temperaturas y purificación del aire. Es un patrimonio cultural que cumple con un rol fundamental en la conservación de las especies y de la biodiversidad. Pero ahora lo están desmontando, talando y quemando para ampliar el nuevo aeropuerto comercial, la construcción de la autopista Arroyo Morón y el área de logística ferroviaria. Todo en detrimento del ambiente y sin respetar los procesos legales. ¿Qué hacemos ante esto? Desde 2014 venimos impulsando la creación de una reserva natural urbana, abierta a la comunidad, para que todos podamos disfrutar de su belleza. Aún no obtuvimos ninguna respuesta y los desmontes siguen avanzando. Para respirar necesitamos dos pulmones. En Palomar solo hay uno y lo quieren sacar. Este 31 de agosto nos movilizamos en defensa de nuestros derechos y por un ambiente sano. Infórmate, compartí, difundí, participá. Estamos grabando. ¿Tenés tres minutos? Osvaldo, a partir del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿paran los aumentos en las tarifas? No, van a acelerarse. Es como un reloj que va a acelerarse, van a haber más aumentos y con menos calidad de servicio. Es decir, acá lo que se está generando es un mejor negocio, más rápido, más inminente, que puedan captar dividendos las empresas, que puedan fugarlas y sacarlas del país más rápido y con menos inversiones. No entiendo, por un lado se pide plata afuera y por otro lado se le saca más plata a los consumidores. Claro, porque ese es el plan que establece un mercado libre, absolutamente libre, en el cual se pueda ingresar y salir del país sin ningún tipo de cortapisa, que el Estado no intervenga y esto ¿qué hace? Trae aparejado que las empresas tienen un aquelarre. Pueden cobrar más, no prestar el servicio, prestarlo más, sin control y con un mercado totalmente libre. Es decir, el perjuicio de las empresas de servicios públicos. A partir de los aumentos me imagino que el servicio prestado va a ser bastante superior. No, no porque no hay en este momento un plan, porque aparte las obras se van a detener, las obras públicas, por un lado. Por otro lado el control no existe, no existió hasta ahora, menos va a existir con este aquelarre, piedra libre para todo. Pero va a ser peor para todos los sistemas, no solo el sistema de los servicios públicos, la medicina, las comunicaciones, es un piedra libre para todos. Esto es literalmente un saqueo, es la aceleración del saqueo. ¿Qué pasa con los electrodependientes, por ejemplo? Bueno, se van a seguir con esta circunstancia que no le entregan la autorización para de alguna manera poder obtener ese beneficio. Ha habido fallecidos, lamentablemente, porque no le han pedido el beneficio. ¿Hubo fallecidos? Sí, señor. Se calcula que ha habido entre 4 y 5 fallecidos, chicos y personas mayores. A mí me consta personalmente una persona. Es terrible esta situación. Chicos que no pueden llegar a tener el certificado para tener, a pesar de los cortes de energía. Y ojo, hay más cortes de energía de los que se denuncian en el ENRE. Esto es una mentira, el ENRE no tiene todos los cortes de energía. ¿Es cierto que hay personas que tienen que optar entre pagar las tarifas y comprar comida? A veces está pasando en el conurbano, por lo que se han armado cuadrillas para que no les corten la luz. Cuadrillas para que no los apreten a los consumidores porque se han colgado, porque no han podido pagar más la luz. La gente no tiene con qué comer, más al 15 o al 20, cada vez se achica porque los ingresos son cada vez menores. Si estamos hablando de que la canasta es de 19.000 pesos y no hay ingresos que superen entre 10, 15 y 16.000 pesos, evidentemente el hambre, o sea lo que se llama pobreza energética, es absoluta. Osvaldo Bazano, muchas gracias. No, por favor. Osvaldo Bazano, muchas gracias. La brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos. Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa a la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además de hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos. ¿Usted se compromete aquí frente a la gente que no va a haber devaluación? ¿Que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación? Acá el tema central es que no va a haber un ajuste porque venimos, y el doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, de una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre, porque va a haber un gobierno que genere confianza, que es lo que ya el kirchnerismo no puede generar. Ahora, recién estaban, ¿no? Bueno, Frigerio ha dicho, ya que lo mencionó, el gobierno más devaluador de historia se refirió al gobierno de Cristina. Justamente, nosotros proponemos un cambio para la Argentina, no podemos hacer más de lo mismo, no podemos hacer más ajuste y más devaluación, porque eso sería la continuidad. Ahora, este es el gobierno que más devalúa en el mundo, llegó el dólar de 3 a 10 o a 14, tomemos cualquier tipo de cambio oficial que querramos. No hay otro país en el mundo que hizo esto con su moneda nacional, y la gente lo sabe, la gente sabe lo que se podía comprar hace 10 años con un billete de 100 pesos y lo que se puede comprar hoy. Hace 10 años te podías comprar 40 kilos de hierba con un billete de 100 pesos. Hoy te podés comprar con suerte 3 kilos de hierba. Eso es devaluar la moneda nacional. A partir de hoy vamos a empezar a juntar firmas para pedir el juicio político de Mauricio Macri, que esos 20 pedidos de juicio político en el Congreso se traten. Así que este programa y yo quien les habla, a partir de hoy voy a empezar a pedirle a todos ustedes que firmen las planillas, vamos a salir a recorrer y a pedirle a todos que se sumen con su firma para pedir el tratamiento de los 20 pedidos de juicio político a Mauricio Macri. Mañana les vamos a mostrar el modelo de planilla y vamos a pedirle a todos que sean propagadores naturales de juntar estas firmas y que juntemos todas las que podamos para llevar al Congreso, para pedirle a la Comisión de Juicio Político del Congreso que trate de inmediato los 20 pedidos de juicio político. Y a la Cámara de Diputados que trate los despachos de comisión para darle tratamiento inmediato a la salida de este traidor de la patria de la Casa de Gobierno. Mañana les voy a mostrar las planillas y les voy a explicar cómo vamos a hacer para militar el pedido de tratamiento de los 20 pedidos de juicio político al Presidente para presionar al Congreso a que trabaje, incluidos los hijos de puta nuestros. Queda en nosotros, queda en la voluntad individual de cada argentino que esto pase. Con lo cual, el que no quiera firmar le vamos a decir, fulano de tal no quiso firmar, diputado tal no quiso firmar. Porque a los primeros que le vamos a pedir que firmen es a los diputados nuestros y a los senadores nuestros. Entonces vamos a ver qué senador, qué diputado peronista no quiere tratar el juicio político a Macri. La primera lista es de los legisladores nacionales de la oposición. Y vamos a decirle a todos, fulanito no quiso firmar. Y después iremos por los intendentes, los concejales, primero los que tienen la obligación de jugarse. Y después todos nosotros. Por supuesto, nosotros vamos a firmar firmen o no firmen ellos, pero vamos a hacer la lista de todos los que tienen responsabilidades que no quieran acompañar que la Comisión de Juicio Político le dé dictamen a los 20 pedidos de juicio político para ser tratados en el recinto. A partir de hoy juntamos firmas para el tratamiento del juicio político de Mauricio Macri. Muchas gracias a todos los que se suscriben. Cada vez somos más en este YouTube. Les recuerdo que dentro de muy poquitito, en el canal 22web de Santiago Cuño, voy a estar con PDP, Periodismo de Periodistas, para justamente hablar lo que estuvimos hablando hoy. ¿Qué es lo que hacen los periodistas? ¿Cómo instalan una verdad? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se hacen las operaciones mediáticas? ¿Quién puede estar detrás de ellos para que digan lo que están diciendo últimamente? Y aplaudir a los que laburan muy bien, que hay muchos también. Así que no se olviden de sintonizar desde ya el canal 22 y dentro de poco estamos con PDP, Periodismo de Periodistas. Y este número de teléfono que aparece acá es para que me manden los videos. Los que acabamos de ver recién, me los mandaste vos. Yo los recibo todos. No me escriban allí porque no suelo leer los textos, ni ver fotos, ni chistes, ni nada por el estilo. Pero cuando veo que hay videos, la verdad que me entusiasma. Y si quieren grabarme ustedes, con la indignación que tengan, o la alegría que tengan, los festejos que tengan, o los dramas que estén pasando, con una boleta de luz, con el gas, con los remedios, me lo mandan. Me dicen, no la greco, con eso yo me siento autorizado a pasarlo. Y me dicen de dónde son, cómo se llaman, y yo paso el testimonio de ustedes. Chau. Que lo pasen bien. Hasta el próximo picadito 36. El último número en la ruleta. ¿Cómo puede ser que la única alternativa que tiene la Argentina es el actual ministro de Economía? ¿Cómo puede ser que un presidente ya le ha hecho votar como se hizo votar? Y hoy nos dicen que lo puede. Y hoy dicen, ah, vos, si esto no se viene al final. Señor presidente, los argentinos no somos tontos. Si usted quiso ser presidente, miro, tenga coraje. Recupere la memoria. Recuerde lo que le dieron a la gente en la campaña electoral. Y ponte hacia el frente de la sociedad, y la sociedad lo va a acompañar. Lo que no vamos a acompañar es que nos siga entregando. Que todos los días se hace un pobre más. Que todos los días se hace un campano sin trabajo. Que todos los días se hace una empresa chica que ha quedado de vuelta porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación. Porque es mentira que una argentina no se puede hacer. Pero para allá no hay que ponerse a gobernar. Hay que ponerse a administrar. Hay que darle el lugar que a cada uno le corresponde. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen. Macri o que le corresponde que la paguen. Son los primeros que tienen que pagar. A los que gobiernan la Argentina hoy, lo único que le importa es el estado de él. Son las 60 manchanas de la capital federal. Los grandes números, las bolsas y el resto de la Argentina pareciera que está de más. La inteligencia política que está detenida en el tiempo, que vive a ajustar, que tiene miedo porque le dicen esto o el caos. Y yo les pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viniendo la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penurias no se espera? ¿Cuál otra traición no tienen preparada? ¿Qué más quieren?